... Hola, ¿qué tal? Establecemos este contacto para trasladarnos a la sede del Ministerio Público aquí en Caracas. Allí la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ofrece declaraciones. Escuchemos de qué se trata. La verdad a ustedes, muchísimas gracias por ese extraordinario trabajo que han venido haciendo. Agradezco también la presencia de varios amigos, amigos que he tenido en estos últimos años o en años anteriores y que sé que han sido víctimas de persecuciones y torturas y que además sus familiares han desaparecido y que todavía tienen la esperanza de que aparezcan al menos los restos. Por supuesto también a la Vicefiscal, a Germán Ferrer, los directores, subdirectores y demás funcionarios del Ministerio Público que están aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes, comunicadores sociales, a todos los equipos técnicos que los acompañan. Siempre lo he dicho y yo quiero ratificarlo en el día de hoy, el Estado venezolano está comprometido con los derechos humanos. El Estado venezolano está comprometido en garantizar, hacer que se respeten los derechos humanos. Pero también el Ministerio Público está comprometido, el Ministerio Público como parte del Estado venezolano está comprometido en que se investiguen y se sancionen a los responsables de esos homicidios, torturas y desapariciones forzadas que hubo durante esa época tan gris en nuestro país. Nosotros veíamos en el video donde aparecía la señora Zenaida, la mamá de Noel Rodríguez, una denuncia prácticamente. La señora Zenaida tiene 87 años y todavía tiene la esperanza de encontrar a su hijo. Este año se cumplen 40 años de la desaparición de Noel Rodríguez. Pero por eso nosotros quisimos convocar esta rueda de prensa, quisimos convocarla para informarles de un importante hallazgo. Noel Rodríguez ha regresado. Hemos encontrado los restos de Noel Rodríguez. Y yo creo que este es un momento histórico para el país, un momento histórico por lo que sucede y además por lo que estamos viviendo. En el país se está viviendo una cohesión de las distintas instituciones, una actividad plena de todas las instituciones del Estado de manera coordinada, en armonía y transmitiéndole tranquilidad a toda la población, a todo el pueblo venezolano. Entonces en este momento en que esta comisión que designó el Ministerio Público, el trabajo que ha hecho el Ministerio Público, la unidad criminalística y los fiscales, es importante porque reafirma la consolidación de las instituciones del Estado. Bueno, señora Zenaida, Noel Rodríguez ha regresado. Y es que el cadáver del estudiante Noel Rodríguez ha sido localizado y lo hemos individualizado e identificado plenamente. Y no solamente eso, hemos determinado las causas de la muerte y además estamos tras los posibles responsables de estos hechos. Yo me voy a auxiliar con algunas láminas para hacerme entender del trabajo que ha hecho el Ministerio Público. Yo quería hacerle referencia a Noel Rodríguez, pero yo creo que su mamá, la señora Zenaida, nos explicó bien claro quién era Noel, un estudiante, tenía 27 años cuando desapareció, cuando se produjo su desaparición. Eso ocurrió el 29 de junio de 1973. Y el Ministerio Público en el 2010 designó una comisión para investigar estos hechos, no una comisión, agarró un grupo de fiscales y con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales hemos venido adelantando un conjunto de acciones, practicando experticia, diligencia de investigación, a los fines de ubicar no solamente a Noel Rodríguez, los restos de Noel Rodríguez, sino también ubicar los restos de algunos otros venezolanos que fueron víctimas de torturas y que fallecieron en las cámaras de torturas y como consecuencia el cadáver de estos fue desaparecido. El caso de Víctor Rojas, Felipe Malaver. Por eso, el Ministerio Público en el mes de septiembre del año pasado intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Constitucional, un recurso de revisión para reabrir el caso de Noel Rodríguez, de Felipe Malaver, Alejandro Tejero, Nicolás Feltrán y Víctor Soto Rojas, que por cierto, Víctor Soto Rojas era hermano de Fernando Soto Rojas, quien fue presidente de la Asamblea Nacional. Se presume que Víctor Soto Rojas fue lanzado de un helicóptero vivo. Esa era la manera como se atacaba, como se fustigaba la disidencia política en los años entre el 58 y el 98 en este país. Ese era el tratamiento que se le daba a las personas que tenían opiniones políticas contrarias a quienes detentaban el poder en ese momento. Pero eso es parte del pasado, porque en este estado, en el actual estado venezolano, eso no se concibe. Bueno, designamos unos fiscales y estos fiscales pidieron al Tribunal Supremo de Justicia la revisión de la sentencia porque en el 1998, como dato curioso, en diciembre del 98, después que gana el presidente Chávez las elecciones, se produce rápidamente una decisión donde declaran terminada la averiguación. Entonces, los fiscales piden al Tribunal Supremo, a la Sala Constitucional, y el magistrado Juan José Mendoza ordenó la reapertura del caso, del caso de Noel Rodríguez, Víctor Soto Roja, Felipe Malavera, Alejandro Tejero y Nicolás Beltrán. Con fundamento a esto y una serie de diligencias que ya los fiscales habían venido practicando, se logró ubicar a través del testigo el sitio preciso donde había sido enterrado Noel. Y además se logró determinar que ciertamente él fue aprendido aquí en Caracas, fue salvajemente torturado y murió a consecuencia de las torturas. Y luego que tienen ese cadáver, buscaron la manera, los cuerpos policiales, los del CIFA, buscaron la manera de desaparecer el cadáver. El cadáver lo sepultaron en un nicho del Cementerio General del Sur. Los fiscales realizaron en este caso más de 193 entrevistas, 68 solicitudes a distintos organismos oficiales, una orden de aprehensión, 16 exhumaciones, dos levantamientos planimétricos, tres inspecciones técnicas, varios registros fotográficos y cientos de exámenes de laboratorio. Hay un evento importante en esto, es que se logró desclasificar el expediente, el expediente secreto de Noel Rodríguez que reposaba en el CIFA. Yo les quiero informar que ese expediente secreto del CIFA tenía hasta la historia clínica de Noel. Es decir, ¿con qué médico Noel se había visto? ¿Cuál fue el tratamiento que los médicos le aplicaron a Noel? ¿Las operaciones que se había hecho? ¿Las enfermedades que padecía de acuerdo a las consultas médicas que había realizado? Pero esta información de verdad que no fue de gran valía, porque nos permitió avanzar en la investigación. Entonces, esa historia clínica, la copia de esa historia clínica, hacía referencia que Noel Rodríguez tenía una desviación del tabique nasal hacia la derecha y una hipertrofia ósea de los cornetes nasales, predominantemente hacia la derecha. Esta historia clínica, la copia de la historia clínica que estaba en el expediente secreto del CIFA, ahora el DIN, que el DIN no lo facilitó a nosotros, hacía referencia que el CBA ha hecho unas placas, pero lamentablemente no estaban las placas allí. Entonces, nosotros con esta información, con la información suministrada por la señora Zenaida, la madre de Noel, los hermanos, y una fotografía, elaboramos lo que se llama una ficha premorte, es decir, todas las características posibles que tenía Noel en vida y que nos permitieran a nosotros identificar o hacer un estudio comparativo en el caso de que se encontrara los restos de Noel. Con los testimonios de la investigación que hicieron los fiscales, se logró determinar en el sitio exacto donde había sido sepultado la persona que lo hizo, el día que lo hizo, la forma que lo hizo, la manera como lo hizo, las circunstancias como lo hizo. Y se procedió a realizar la exhumación, hicimos 16 exhumaciones para descartar posibles confusiones o estar frente a una situación que no fuera lo que estuviéramos buscando. Entonces, nosotros, luego de practicar las 16 exhumaciones, solamente uno solo de los restos, que coincidía con el lugar donde la persona que lo enterró, el lugar que señaló la persona que lo enterró, que estaba, era la única que coincidía con lo que nosotros estábamos buscando, con las características que teníamos en la ficha premorte. Entonces, desde el punto de vista antropológico, se reconstruyó la biografía de la osamenta para ver si se trataba de la persona que se buscaba. Y se determinó lo siguiente, porque una vez que nosotros exhumamos esos restos, y esos restos óseos tenían la apariencia de ser lo que nosotros estábamos buscando, fue trasladado a la unidad criminalística a los fines de practicarle los exámenes de laboratorio. Desde el punto de vista antropológico, se determinó la data de la muerte de los restos que nos trajimos, y coincidían con la fecha de la muerte de Noel Rodríguez. Presumimos que Noel Rodríguez, como fue capturado el 29 de junio de 1973, probablemente murió en esos días posteriores. Entonces, la data de la muerte de los restos coinciden con la muerte de Noel. Igualmente, se determinó que se trataba de una persona que en vida era una persona de sexo masculino, cuya edad promedio era de 27 años, una estatura aproximada de 1,75, de piel clara y afinidad racial mestiza. Es decir, que todas estas características coincidían con la ficha premorte que teníamos de Noel Rodríguez. De acuerdo al reconocimiento médico legal a la osamenta, se encontraron algunos elementos como los siguientes. Por favor, Henry. El reconocimiento médico legal nos señala que la osamenta tenía una desviación del tabique nasal. Yo lo voy a mostrar aquí. una desviación del tabique nasal hacia la derecha. Esta es la radiografía vista de frente y esta vista desde abajo. Que me perdonen los expertos, pero esta explicación me la dieron ellos, los médicos, antropólogos, odontólogos, forense. Entonces nosotros vemos que coincide con Noel que estos restos tenían una desviación del tabique nasal y una hipertrofia ósea de los cornetes nasales predominantemente hacia la derecha. Por favor, la otra lámina. También, aquí se puede observar la hipertrofia también, la hipertrofia ósea de los cornetes nasales predominantemente hacia el lado derecho. Y también los restos que nos encontramos nos indicaban que había una fractura de vieja data de la... esto se llama la... ¿cómo se llama? La rótula, correcto, gracias. De la rótula en la rodilla y los restos que encontramos también presentaban en la rótula ese problema que había tenido una fractura de vieja data y Noel Rodríguez de acuerdo a la ficha premorte nos indican que él había sufrido una caída y que había tenido un problema a nivel de la rótula. Por favor, la otra. Otro elemento que encontramos en los restos era una asimetría facial notoria en ambos malares. Los malares son estos. Y entonces este malar, el del derecho, estaba más pronunciado, o sea, más hacia afuera. Y esa característica también la tenía Noel. Más adelante lo vamos a explicar. Aquí también estamos viendo ya no en la placa, sino en el cráneo directamente, la simetría de la desviación que tenía del tabique nasal y de la hipertrofia que tenía a nivel de los cornetes. Pero también en los restos encontrados a nivel de la mandíbula, que es esto que tenemos aquí, esta es la mandíbula de los restos que encontramos. Nos encontramos con una característica que presenta un mameloma. Esto se llama mameloma, ese abultamiento que está ahí. Un mameloma o promontorio óseo, o sea, un abultamiento de la mandíbula. Esto es una protuberancia natural en el hueso. Dicen los expertos que eso es una circunstancia que le puede ocurrir a cualquier persona, pero que es hereditario. Es decir, que si una familia se presenta esa circunstancia, nos vamos a encontrar con que varios miembros de la familia pueden tenerlo. Pasa la otra. Entonces tenemos aquí, fíjense que, la foto de Noel Rodríguez, de acuerdo a un perfil que se hizo milimétrico, él presentaba ese promontorio o ese mamelón a nivel de la mandíbula en esta parte de abajo. Esta es una foto del hermano de Noel. Lo tapamos aquí por razones obvias, ¿no? pero le tomamos una fotografía en la unidad criminalística y él también presenta ese promontorio o abultamiento. El papá de Noel Rodríguez también lo tenía en el mismo sitio. Esta es la mandíbula que se exhumó y también lo tiene. Quiero indicarle, no lo tenemos aquí, pero es parte de la investigación, algunas sobrinas de Noel Rodríguez, hija de sus hermanos, también presentan esta característica. Bueno, se determinó, por favor, la otra lámina. También se determinó, como les dije, que había una simetría en las rótulas. Estas son las rótulas que se exhumaron. Entonces, claro, esto es imperceptible así a simple vista. Quien es, el antropólogo forense que es experto a simple vista dijo, mira, aquí se observa que aquí hubo una fractura o una lesión vieja de vieja data y con toda casualidad coincidía con las características o la información aportada por el hermano y la mamá de Noel Rodríguez. También se hizo, por favor, también se hizo una identificación particular o lo que se llama reconstrucción de vectores o matrices de vectores morfológicamente y métricamente buscando las similitudes. Se le tomó una foto al cráneo y se comparó con la foto de Noel Rodríguez y nos encontramos que había una similitud absoluta entre ambas. las características anteriormente descritas, la desviación del tabique nasal. Ahora vamos a presentar una foto sola de Noel y vamos a observar cómo se, desde afuera se observaba la desviación del tabique nasal y milimétricamente todo coincide. Es decir, esta foto la llevamos a la misma dimensión de la fotografía que teníamos y fíjense que por favor la otra de acuerdo al contraste que se tomó al cráneo y a la fotografía también se hizo lo que se llama un plano de Frankfurt. Este es el plano de Frankfurt es decir, esto es un dato estadístico que se introducen todas las características esta es la fotografía y estas son las características del cráneo y de acuerdo a este programa que es un programa de AutoCAC que tiene la unidad criminalística el resultado del mismo nos dio 0,983 o sea, mientras más se aproxima a uno más cierto es la similitud la semejanza y de acuerdo a la opinión de los expertos no da uno que debió dar uno pero 9,83 es casi igual es por la diferencia del tejido humano es decir hicimos una comparación de una foto en donde la foto estaba los huesos estaban revestidos de lo que es la piel y la foto del cráneo no tenía esa característica por eso esa es la diferencia que nos da estadísticamente aquí me destacaban los expertos que la similitud en cuanto a todas las algunas circunstancias que en ningún ser humano se repetía era tan tan aproximada que ya el antropólogo concluyó que eso eran los restos de noel pero vamos a seguir avanzando también nosotros hicimos un estudio odontológico de los restos de noel de los restos exhumados incluso hicimos un estudio comparativo con con sus hermanos y con la fotografía que teníamos aquí se hizo lo que se llama una reconstrucción facial una reconstrucción facial en el plano horizontal y en el plano vertical esta es en el plano horizontal fíjate que aquí en el plano horizontal nos indica lo siguiente coinciden perfectamente ya van a ver esto coinciden perfectamente esto aquí la línea horizontal sobre la base nasal o sea donde mismo tiene el cráneo la base nasal la tiene también la foto de noel igualmente la orinea la línea de la oclusión coinciden también perfectamente y el borde inferior del mentón estas también son unas pruebas que se hacen de acuerdo a un procedimiento un protocolo establecido no solamente a nivel nacional sino internacionalmente para la identificación de las personas por favor la otra y en el plano vertical también nos encontramos con coincidencias de acuerdo a los expertos dicen que coincidieron los incisivos que es la línea número uno coincidieron los incisivos en el surco perdóname Víctor pero lo voy a decir vamos a decir lo digo correctamente nasogeniano en el surco nasogeniano coinciden perfectamente el ángulo el ángulo mandibular también coincide que es el número dos también coincide perdón el canino superior que es el ángulo número dos coinciden perfectamente el ángulo mandibular que es el número tres y la línea que pasa entre el espacio distal del incisivo central superior derecho coincide también plenamente es decir que las características que tenemos la ficha premorte elaborada de Noel Rodríguez coincide plenamente con los restos exhumados pero también se utilizó una técnica donde se tomó la impresión para tener un molde de la dentadura de Noel Rodríguez y de su hermano Efraín Rodríguez aquellos son los restos de exhumados y estos son la impresión que se le tomó a la dentadura del hermano de Noel a Efraín quiero decirle que nosotros tuvimos contacto con los cuatro hermanos de Noel su hermana y sus tres hermanos a Efraín le tomamos la muestra de la mandíbula la muestra de la dentadura eso se hace con un material que no tiene alteración es un material especial para eso y entonces se le tomó la anchura lo que llaman la anchura palatina y parece que eso es un rasgo también como la huella dactilar es único pero siempre hay rasgos hereditarios es decir que lo que llaman las leyes mendelianas no indican que esos rasgos se heredan es decir que en la familia generalmente la anchura y la longitud del palatino siempre tienen características iguales o el tamaño la longitud y la anchura siempre son iguales entonces en cuanto a la anchura de la palatina del hermano de Noel Rodríguez y los restos exhumados nos indica aquí el valor de un vernier este es un instrumento para medir esto son casi iguales la diferencia es muy poca seis décimas de acuerdo a los expertos dicen que eso se debe a la diferencia de la mucosa bucal es decir en este tenemos presencia de mucosa bucal por eso lo tenemos más y en este es un resto óseo sin el recubrimiento de esa mucosa bucal por favor la otra igualmente aquí tenemos la longitud también nos ocurre lo mismo coinciden por favor pasa la otra y aquí trabajamos con la determinación del tamaño y la forma de los dientes bueno casualmente no porque este aquí esto son las muestras del tamaño de los dientes de Fren Rodríguez y aquí está la anchura y el tamaño de los dientes de los restos exhumados aparte del parecido la forma la forma de la dentadura nos encontramos también con que tenían unos tamaños parecidos la diferencia consistía fíjense que aquí los del hermano son más sí más pequeños más grandes lo que pasa es que está en la anchura vamos a ver la longitud por favor ajá la longitud aquí tenemos que este más grande perdón más pequeño porque por el deterioro del tiempo las personas con los años el roce de los dientes parece que eso se va erosionando y va ocasionando un desgaste por eso se produce una diferencia pero en cuanto a la a las características todas las características de la dentadura del hermano de Noel Rodríguez es exactamente igual a la dentadura que se encontró en los restos que fueron exhumados es decir que desde el punto de vista odontológico se concluyó el odontólogo forense y el médico forense concluyeron que los restos exhumados eran los de Noel Rodríguez pero también se obtuvo se hizo lo que se llama una reconstrucción facial bidimensional en términos antropológicos esto se hace una reconstrucción facial bidimensional se hizo bidimensional hay casos donde se hace tridimensional en este caso nosotros lo hicimos bidimensional es decir que nosotros sacamos una la la placa la fotografía de Noel una fotografía del del cráneo y todo eso lo llevamos a las mismas dimensiones todas estas placas fotos están en la misma dimensión para hacer un estudio comparativo y no me vayas a pasar la foto todavía entonces en ese estudio que se hizo ese estudio bidimensional y en donde ya de acuerdo a la a la a la a la opinión de los expertos la estructura del rostro de una persona es también como una huella dactilar tiene unas características especiales no es posible que usted agarre esta esa placa y la la coloque sobre el cráneo la fotografía de 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 noel rodríguez y quede perfecta eso solamente ocurre cuando estamos en presencia de una placa de un cráneo de la misma persona observen esto se colocó la fotografía de noel rodríguez sobre la placa o la placa sobre la fotografía de noel rodríguez y esto quedó perfecto no hay ningún error fíjense que aquí se observa un espacio de magia por el pelo es más el globo ocular la la desviación del tabique nasal la cavidad bucal todo coincide perfectamente no hubo ni siquiera un centímetro de error y esto es un programa que es perfecto es exacto o sea no da margen de error entonces nos encontramos con que la cara el rostro de noel encajó perfectamente en el en la en la placa que se hizo fíjense que esto se llama la placa en plano de Frankfurt ninguna fotografía reproducida una escala igual cuadra perfectamente a menos que se trate de la misma persona eso me lo apuntaba aquí este no es bueno me lo apuntaba no es me lo apuntaba